Todos conocemos personas quejosas, pero hoy te quiero hablar específicamente de los optimistas inteligentes, que es una muy buena forma de vivir. Hola, bienvenidos nuevamente, mi nombre es Daniel Colombo, soy coach de empresas, coach ejecutivo, de profesionales, equipos, soy conferencista y autor de muchos libros que encontrás en Amazon.com. El optimismo es tema de debate todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay tanta gente quejosa, tanta gente negativa, que solamente con una legión de optimistas podemos de alguna manera neutralizarnos. El optimismo tiene que ver básicamente con poner la cuota adecuada de emoción independientemente de los episodios que van pasando en nuestra vida. ¿Se puede ser optimista todo el tiempo? Sí, siendo un optimista inteligente, que es saber poner la emoción apropiada a cada una de las circunstancias. No es necesario andar todo el tiempo con cara de felicidad, porque a veces la vida nos confronta con situaciones que son realmente difíciles. Sin embargo, podemos ser optimistas inteligentes. Y ser optimista es poder ver no solamente el vaso medio lleno, sino elegir también la actitud en cada minuto de nuestro día y de nuestra vida. Y en esto podemos entrenarnos. Ser un optimista inteligente es un rasgo que se puede entrenar diariamente a partir de los pequeños hechos cotidianos. Te voy a poner un ejemplo concreto. Cuando nosotros estamos buscando superar nuestros umbrales de frustración o de decepción, ya estamos empezando a ser optimistas inteligentes. Quiere decir que de alguna manera no nos dejamos vencer ni enganchar por esas emociones negativas. Le damos un nuevo significado y podemos salir adelante. Tal vez no son experiencias que nos van a despertar automáticamente felicidad, pero sí podemos conectar con una cuota de optimismo que está directamente relacionada con la fe y con la esperanza. Saber y poder anticipar que algo bueno puede suceder de las cosas. La persona negativa siempre está esperando fatalidades. En cambio, la persona optimista inteligente tiene esa expectativa de que algo bueno puede suceder. Desde ahí se activa esto que llamamos optimismo inteligente. En nuestro cerebro tenemos algo que se llama amígdala, que es un órgano muy chiquitito, de un tamaño menor al de una almendra, y que es el que regula la capacidad de anticipar nuestros eventos en la vida. Y la amígdala regula tanto las cosas de fantasías en negativo, anticipatorias, como positivas. De alguna manera, si nosotros podemos estimular esta amígdala cerebral de una manera optimista, inteligentemente hablando, vamos a poder traer y anticipar más episodios optimistas a nuestra vida. No estoy hablando solamente de ver la vida color de rosa, sino no dejarnos caer en el fatalismo en el que muchas personas entran, por lo cual se convierten en personas negativas. Vamos a hacer una pausa para reflexionar unos segundos con esta frase que vas a ver a continuación. Esta frase de Churchill nos define también como seres humanos. ¿En qué lado estamos parados? Si vemos las oportunidades o vemos siempre las derrotas. Y esto, como te acabo de contar desde lo cerebral, es anticipatorio. Entonces no crees profecías negativas dentro tuyo. Empezá a crearlas en positivo porque algo de eso se va a ir manifestando sin dudas en la realidad de tu día a día. Nosotros somos consecuencia directa de lo que pensamos. En lo que pensamos y en lo que nos enfocamos es el resultado que obtenemos. Entonces, si queremos obtener un mejor resultado, necesitamos cambiar la frecuencia de nuestros pensamientos para que eso después se vea manifestado en lo concreto en nuestro día a día. Quiero compartirte ahora algunas claves prácticas para que empieces a incorporar este concepto del optimismo inteligente. Clave número uno, empezar a observar tu autoimagen. La autoimagen es nuestra referencia interna acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, me miro al espejo, mi espejo interno, mi espejo del alma, y me hablo con palabras negativas, como por ejemplo, no sirvo, soy un inútil, nunca lo voy a lograr, o pongo muchos pero o palabras limitantes, seguramente no lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy creando adentro mío esa realidad que después va a venir manifestada desde afuera. Ahora, si yo cambio esa autoimagen interna por expresiones positivas como lo voy a intentar, puedo hacerlo, quiero lograrlo, elijo hacer tal cosa, es más factible que la energía me ayude a concretarlas. Esto no es solamente una cuestión mística, es un principio físico. Te diría que cuanto más oposición pongo a las cosas, más oposición voy a encontrar. Y cuanto más fluyo con las cosas que se van presentando, más fluidamente se van a ir manifestando aquellas cosas positivas que quiero lograr. La segunda clave muy importante, es muy desconcertante para las personas negativas, porque las personas optimistas e inteligentes se mantienen permanentemente en acción. Y esa es mi invitación para vos en este video. Mantenete activo con tus proyectos, con tus metas, con tus inquietudes, llévalas adelante, ponelas en la práctica. Te diría que hasta el primer paso que hagas, por menos que sea, ya es el 50% de esa meta que quieres obtener. Tercera clave fundamental, empezá a aprender a gestionar los pensamientos negativos. Hay algo de anticipatorio que cuando va a aparecer un pensamiento negativo, al principio, conscientemente, te invito a que lo frenes, de alguna manera redirijas esa misma energía hacia algo que tenga que ver con este optimismo inteligente del que estamos hablando hoy. Podrías partir, por ejemplo, cuando aparece un pensamiento negativo, simplemente de pensar, ¿este pensamiento me sirve para vivir mejor? Ya solamente pensando en eso, el pensamiento se va a desviar a traerte otra respuesta positiva para conectar mejor con el optimismo inteligente. Cuarta clave tiene que ver con aprender a gestionar la realidad desde las emociones. Si yo aprendo a gestionar mis emociones, voy a poder dominar prácticamente todos los episodios, inclusive aquellos que son muy duros y desafiantes de mi vida, porque probablemente en la gran mayoría de ellos hay grandes aprendizajes ocultos. Y esto es algo que la mayoría de las personas resiste hacer, porque obviamente cuando estamos en situaciones difíciles, las sufrimos, las padecemos, tenemos un montón de consecuencias indeseadas. Sin embargo, si nos podemos elevar por sobre el problema, mirarlo en perspectiva desde otra manera, vamos a ver probablemente en el tiempo el aprendizaje oculto de esto que ayer nos resultó tan desafiante. Una persona optimista e inteligente sabe detectar esto a tiempo y sabe que atravesando esta dificultad va a poder reconocer ese aprendizaje y lo va a poder capitalizar para ya tenerlo presente la próxima vez. Quinta clave fundamental, sobre todo si has vivido en un entorno de infancia un poco complicado, necesitamos aprender a soltar nuestras limitaciones de la infancia. Si crecimos, por ejemplo, en un entorno muy negativo o de mucha carencia, un entorno de pobreza, como fue mi caso, podemos hacer algo completamente diferente para resignificarlo. Y esa es nuestra responsabilidad de adultos. Si seguimos echándole la culpa a esa infancia que tuvimos tan desafortunada en algunos aspectos, probablemente no vamos a poder construir ese futuro feliz que nosotros anhelamos. Para ser un optimista inteligente, por más infancia que hayas tenido, relaciones difíciles o situaciones desafiantes en tu vida, sabés cómo proyectar un futuro de optimismo. Un futuro donde todo puede pasar y en esa construcción de sentido, desde adentro hacia afuera, lo hacemos en forma optimista, en forma positiva, en forma constructiva, con emociones que nos ayuden a lograr eso que verdaderamente queremos. El sexto punto que te quiero transmitir es que aprendas a gestionar tu actitud. La mayoría de las personas se mueve en dos polaridades, una actitud positiva y una actitud negativa. Sobre todo las personas negativas tienden a hundirse más porque la actitud negativa es como que te chupa, te tira hacia abajo todo el tiempo. Con la actitud positiva no hay tanto problema. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos permanentemente en una actitud negativa? Lo que necesitamos hacer es buscar un punto neutro, un punto en el medio, la actitud neutral precisamente. Y neutral no significa no hacer nada, no es quedarme quieto, paralizado. Es simplemente observar la situación negativa desde las distintas perspectivas para poder tomar mejores decisiones. Desde este lugar es un paso más cercano a la actitud positiva que queremos lograr. Tal vez pasar de lo negativo a lo positivo no es tan rápido, pero haciendo ese salto a través de la actitud neutral, observando a la distancia, qué aprendizaje hay en las situaciones, lo vas a poder lograr. El último punto por hoy, muy importante, es que pongas freno a tu autocharla negativa. La autocharla es ese diálogo rumiante adentro nuestro que no nos permite lograr nuestra mejor versión, nuestra mejor expresión en el mundo. Palabras como estas que ves acá, el pero, el no sé, el no es para mí, no me lo merezco, son altamente limitantes. Entonces, observando nuestro lenguaje que crea un estado de conciencia y ese estado de conciencia después se manifiesta en la realidad, voy a poder cambiar esta línea de pensamientos negativos por otros que vayan alentando este optimismo inteligente del que estamos hablando hoy. Entonces, el yo puedo, el elijo, el quiero, el sé cómo voy a hacerlo, lo voy a lograr, son palabras que te afirman en tu integridad y en tu potencial como ser humano para lograr todo lo que te propongas. Porque, como vemos, es una cuestión no solamente de actitud y de fe, sino también de trabajar muy profundo dentro de nosotros para cambiar estas ecuaciones que hemos tenido durante tanto tiempo que tal vez te han llevado a ser una persona negativa, resentida con los demás, con rencores, con ira, con resentimiento. Y todo eso te va carcomiendo por dentro. Mi invitación de hoy es a transformarte de a poco, paso a paso, en un optimista inteligente. no es negar las cosas que pasan en el mundo, no es negar los desafíos que tenemos en la vida. Es ni más ni menos que encontrarle un nuevo significado. Muy bien, amigos, hoy hemos hablado sobre cómo ser un optimista inteligente, cómo contactar con la parte creativa que todos tenemos dentro para poder proyectar una y otra vez nuestra mejor versión. Justamente de eso hay uno de los libros que tengo publicados y que están disponibles en Amazon.com que se llama 100% Coaching, guía práctica para ser el superhéroe de tu vida, donde hablo específicamente de esto, de cómo transformarte en un optimista inteligente. Este libro y todos los otros que tengo publicados, que son muchos, ya son decenas de libros, los encontrás en Amazon.com tanto en formato papel con envíos a todas las ciudades del mundo como en ebook en formato digital. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a darle me gusta, a compartirlo con tus amigos. Aquí abajo tenés mi web donde están todas las redes sociales. También aparece en la descripción de este video y te invito a comentar abajo, a compartirlo con tus amigos y a enviarme tus preguntas que con mucho gusto voy a estar respondiendo en forma personalizada. Te deseo todo lo mejor y te invito a navegar por este canal donde tenés cientos de videos con recursos para vivir cada día un poco mejor.